Continúa la inmunización contra el COVID-19 con el biológico de Sinovac en el departamento. La comunidad ha acudido a su cita para completar su esquema de vacunación, así como también para aplicarse su primera dosis. Gina Manuel, coordinadora del programa de vacunación de la Secretaría de Salud, entregó un balance del segundo día de la vacunación masiva. En el transcurso de la mañana siempre ha habido mucho más movimiento. Esperamos llegar a los 6 mil, 6 mil y algo hoy. El gobierno departamental indicó que actualmente el punto de vacunación de la S departamental continúa realizando vacunación contra el COVID-19, aunque actualmente se ha presentado un descenso en la asistencia. En este momento el hospital sigue haciendo su vacunación diaria. No ha habido como mucha demanda en el punto fijo, pero igual ellos tienen unos equipos extramorales y están haciendo vacunación domiciliaria. Se está tratando de recuperar a esas personas que ya recibieron su primera dosis y que tienen su problema de movilidad para poder llegar donde ellos y aplicarles su segunda dosis. Se invita a toda la comunidad para que nos concienticemos, recibamos nuestras vacunas, esperemos nuestro tiempo prudente, si no lo podemos recibir ahora, pero después de que pase el tiempo, solicitemos la vacuna que es un beneficio para cada persona como individuo y también para la comunidad. El gobierno local indicó que una vez finalice la vacunación masiva, se seguirán disponiendo de otros puntos de vacunación para las personas que se hayan contagiado de COVID-19 y aún no puedan inmunizarse.